En otra información le comento que un hombre murió calcinado cuando se encontraba dormido al interior de una vivienda ubicada en el ejido Miguel Hidalgo, perteneciente al municipio de Santa Cruz. La víctima fue identificada como David Gerardo González Marrufo, de 45 años de edad, y de acuerdo con información de seguridad pública de Santa Cruz, fue alrededor de las 10 de la noche de ayer cuando se recibió el reporte de incendio, según el testimonio de residentes del ejido, ya habían auxiliado a esta persona horas antes, cuando se quemó el mismo colchón en donde dormía, el hombre lo volvió a introducir a la recámara, creyendo que estaba completamente sofocado, y al quedarse dormido de nueva cuenta, reavivó el fuego que estaba por debajo del mismo colchoneta, consumió la vivienda y lamentablemente el hombre también resultó muerto en este accidente.